Porque yo estaba en Alto Mayor y ella es primera hermana de la hija mía y yo me dijeron en Alto Mayor que había pasado eso y cogí para acá, no sé nada hasta ahora. Ella era supuestamente, ¿qué se dice hasta este momento? ¿Qué es lo que se dice? No, que vino un señor a las seis de la tarde y se puso a beber ahí y que ella se quedó con el hermano de ella ahí y el hermano de ella se fue y se acostó. Y que la mamá salió, estaba allá y cuando vio que el hijo estaba acostado vino y cuando vino le encontró muerta. Bueno, yo creo que es un caso muy lamentable. De verdad, de verdad es una muchacha muy trabajadora, esforzadora. Esa niña, mire, todo el mundo por aquí la quería. El que hizo ese daño, yo espero en Dios que Dios haga su justicia a parte de la policía y eso, porque eso, mire, es un caso muy fuerte. ¿Qué usted era de ella? Yo era casi como su tía. Yo venía aquí con él y compartíamos y todo eso. La verdad, la verdad que me sentí, ese caso está muy fuerte. ¿Hasta el momento qué es lo que se dice? En realidad lo único que sé es lo que dicen que él la forcejó, le dio ahí palo, no sé. ¿Y la chulo supuestamente? Dicen, dicen así. Estamos investigando una femenina, la cual presenta cráneo encefálico severo, y hasta el momento estamos investigando. ¿Ella tenía golpe, supuestamente habla de violación, hasta el momento, qué se ha dicho? Eso lo va a determinar el INACIF. ¿Qué se dice hasta este momento? ¿De que ella estaba compartido con un señor? Todavía estamos entrevistando personas, hasta el momento, hasta el momento. No hay nadie detenido por el caso, pero seguimos investigando. ¿Nombre de la joven? G-Net. ¿Y el suyo, Michael? Luz al monte.